Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi jardín. Mi jardín se encuentra situado en la hermosa ciudad de Loja, Ecuador. Y el día de hoy los invito a que me acompañen a conocer unos regalitos que he recibido y unas plantas que compré para mi jardín. Son pocas, pero les voy a hacer conocer. Entonces amigos, vamos a empezar con la primera plantita, que es esta bella Peperomia caperata. Esta me obsequió una amiga suscriptora, se llama Dianita. Muchas gracias mi Dianita hermosa por este lindo obsequio que recibí de su parte. Su corazón muy generoso, yo lo he recibido con mucho cariño, con mucho aprecio. Inmensas gracias mi Dianita hermosa, porque esta plantita entra forma parte de mi colección de Peperomias. Muy agradecida con usted y sabe que me dio mucho gusto conocerla, mucho gusto de que usted también me haya conocido. El día que nos conocimos nos emocionamos las dos. Qué gusto, qué satisfacción para mí conocer a una de mis suscriptoras. Entonces este es el obsequio de Dianita. Repito nuevamente, mil gracias Dianita. Pasemos con el siguiente regalito que he recibido para mi jardín. Observen amigos, es esta bella mamilaria. Miren, que la estuve investigando en el internet y tiene por nombre mamilaria boca sana. Ella es como una bolita, miren, de pelitos. Todita ella como algodón, motitas, grandes. Miren, por eso también comúnmente se la ha conocido como bola de pelos. Miren qué hermosa. Como es mamilaria, esta tiene que hacer colonia. Y está toda ella con esa lanita, como lanita, como algodón blanco. Miren qué hermosura. Todo su pelito blanco. Esta recibí de parte de la esposa de mi hermano. Y quería hacerles también conocer, amigos. Esta bella mamilaria. Pasemos a la siguiente, amigos. Y les presento aquí esta bella jaguortia. Observen amigos, esta jaguortia. Miren qué hermosura de jaguortia. No recuerdo si esta la tengo, pero a veces yo compro repetidas las plantas. Pero como me encanta, entonces... Miren, amigos. Qué belleza. Estas, como les indiqué en un video, son de semisombra. Semisombra. Poco riego. Poco riego, porque si nos excedemos en el riego, las perdemos por pudrición. Tengo acá también otra, miren, hermosa, así mismo jaguortia. Esta yo sí la tenía en mi colección. Pero a mi hijito le gustó y la llevó para ponerla en su escritorio. Que ahí le va muy bien, porque allí no tiene sol directo, sino semisombra. Miren tan bella esta jaguortia. Esa es otra comprita que hice. Todas estas compras que les voy a indicar, queridos amigos, hice allí en la Feria de Emprendimiento del Municipio. Esta feria, les he comentado en videos anteriores, promueve el municipio de Loja y se la realiza en el Parque Bolívar. Durante los días miércoles, jueves y viernes. El sábado y el domingo es voluntad de las personas que salen a exponer sus productos. De ahí que miércoles, jueves y viernes es lo que el municipio exige que estén presentes allí a los emprendedores. Visiten, amigos de Loja, los que viven aquí en la ciudad de Loja. Visiten esta Feria de Emprendimiento, que es una bonita feria donde exponen todos los artesanos sus productos. Y además encontramos estas hermosas plantas y baratas a un precio muy módico, queridos amigos. Sería esa entonces la jaguortia. Luego tenemos esta bella Echeverria Hércules. Yo no la tenía en mi jardín. Y estas Echeverrias que les voy a indicar son las que compré para hacer un arreglo. Voy a hacer un arreglo que ya les indicaré en los próximos días. Miren qué bonita. Qué bonita esta. Tiene un parecido con la Pulidonis. Pero es que la Pulidonis y la, a ver, según estuve investigando, la Elegant y la Pulidonis han sido sus parentales. Esta Hércules es un híbrido de ellas. Entonces por eso tiene un parecido más a la Pulidonis. Pero ella tiene, esta Hércules, tiene las hojas gorditas, más gorditas y más pequeñas. La Pulidonis tiene las hojitas más largas y más finas. Entonces este es un híbrido llamado Hércules. Miren qué bonita. Qué hermoso. Pasamos con la siguiente, amigos. Miren esta linda Echeverria. Llamada Echeverria mochita. Con cariño, mochita. Miren, amigos, qué hermoso. Con sus hojitas anchas. Asimismo gorditas. Una hermosura. Me encantó para hacer el arreglo que tengo en mente. Todas estas plantitas, como les comento, están a la venta en la Feria de Emprendimiento que promueve el municipio de Loja. Situado en el Parque Bolívar. Pasemos con la siguiente y que es ya la última, queridos amigos. Que es esta bella gerbera. Observen, amigos, esta gerbera, esa floración. Me encantó esta floración amarilla. Observenla, amigos. Miren la floración. Qué belleza. Miren, amigos. Qué hermosura de planta. Es una gerbera. Todas estas plantitas, esta la gerbera y otras, bueno, pues no, que son, que tienen floración, son de semisombra. Esta gerbera es de semisombra. Cuidar también el riego, poner un sustrato que sea siempre drenante. Y darle los cuidados adecuados. Esas son las compritas que he hecho, amigos. Voy a indicarles todas para que las puedan observar. Observemos, queridos amigos, entonces, cómo están las plantitas que he comprado en esta ocasión y las que recibí de regalo. Miren, aquí tenemos la mochita, la jagortia, tenemos aquí la mamilaria, aquí la hechevería Hércules, aquí otra jagortia. Esta es la peperomía caperata. Miren qué hermoso ese color. Y finalizando con la gerbera. Miren, amigos, qué preciosidad. Eso es, amigos, lo que quería compartir el día de hoy. Les agradezco por ver mis videos, por dejar su like, por sus hermosos comentarios. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta pronto, amigos.